Hola amigos, bienvenidos a Mérito Empresarial. Hoy tengo como invitada a una mujer dedicada tiempo completo a la educación, a lo más importante, los niños, el futuro, que siempre yo digo es el presente. Diana Peláez, bienvenida a Mérito Empresarial, y yo quiero primero felicitarte por esa dedicación, por ese empeño, por ese empuje, por ese compromiso, y además porque fuiste a Londres a estudiar y no te quedaste como otro, sino que regresaste a Barranquilla. Sí, Martín, muchas gracias por esta invitación, estoy feliz de poder compartir con todos ustedes, con todos los televidentes este espacio. Me devolví, me devolví porque yo pienso que es responsabilidad de uno como ciudadano, como todo, devolverle lo que la vida le ha dado a uno, o sea, devolverle a la gente que lo necesita, a la gente de su tierra lo que uno necesita. Y me devolví hace ya tiempito, no me digo hace cuántos años tengo todo esto, porque cuando me saquen los números, pero feliz, feliz, feliz con lo que hacemos, feliz de estar trabajando con los niños aquí en Barranquilla, en Barranquilla, en el Atlántico, y ya estamos también en Bolívar. Sí, porque quería contarles que muchos de los televidentes la conocen como directora, como líder de una institución educativa que forma niños en Barranquilla, pero además tienes un proyecto de una fundación de gran impacto, que vi una fotografía, como a muchos niños de pronto que no tienen las mismas posibilidades en distintas partes del Atlántico, en Bolívar, hoy tienen la transformación a través de un proyecto que desarrollas con Bienestar Familiar. Precisamente eso, Martín, lo que queríamos es ver la educación como una sola educación, no por estratos. Los niños se merecen una educación de calidad, no importa el estrato. Claro que sí, yo tengo un jardín infantil, Happy Time se llama hace 20 años, pero es, ¿qué vamos a hacer con todos estos niños? Ellos tienen que tener la misma oportunidad. Entonces, hoy en día tenemos 12.000 niños que educamos de la misma forma que educamos en Happy Time, con las mismas oportunidades. Si tú me dices a mí, yo veo la educación como una sola, es una educación de calidad y es lo que se merece a todos los niños. Y así se comenzó este proyecto y fue en su momento una iniciativa de Elsa Noguera, que en su momento era la alcaldesa y Karen Abudinem, donde decían nosotros queremos transformarlo. Y me invitaron como jardín privado a ser parte de esto. Quiero decirles que al principio fue como, ay no, qué locura, cómo me voy a meter. Yo no estoy en un medio político, yo no soy un medio, digamos, político. Yo vengo de una parte totalmente privada. Yo no tenía nada que ver con ese sector público, más que político, digámoslo, público. Pero no les me dimos a reto porque vengo de una familia muy social, donde mi mamá trabaja con el béisbol, mi hermana trabaja, tiene mil labores con sus libros, con sus perritos, con sus viejitos. Y dijimos, ¿qué más que lo que hacemos con los niños? Y no le metimos y le metimos la ficha y estamos realmente muy contentos porque siento que de verdad estamos impactando. Pero además ya las buenas noticias van generando impacto. Yo sé que todo lo que vienes trabajando en lo social a través de la fundación hoy está evaluándose por parte del BIC, por parte de un proyecto tan importante en el cual también está involucrada nuestra querida Shakira y que podría ser también ese reconocimiento a la tarea. Y no trabaja por el reconocimiento, pero qué bueno que estén los ojos del mundo puestos en esta actividad. Bueno, ahí tenemos la... Sí, Martín, imagínate que estamos nominados, fuimos nominados en 1.200 propuestas. Es un premio que se llama el premio Alas Beat y entre 1.200 quedamos tres finalistas. Entre esos, la Fundación Tiempo Feliz con un proyecto maravilloso, comunitario, el mejor centro en un barrio que se llama San Luis, aquí en el distrito con Barranquilla. Trabajamos en Barranquilla y es una iniciativa espectacular. Estamos felices, muertos del susto, digo yo, porque imagínate este premio tan grande y... pero creo que es súper merecido, no solamente a la fundación, sino por todo el trabajo que ha hecho Barranquilla con la primera infancia, lo que ha venido haciendo Barranquilla y Colombia con la primera infancia. Diana, para ti, en tu modelo de formación, ¿qué es la educación y qué importancia, qué significado tiene para el desarrollo de una sociedad como la nuestra? La educación lo es todo y la educación en la etapa inicial, para mí, lo es todo. Es donde uno logra realmente transformar, logra hacer cambios de fondos. Porque uno no solamente trabaja, o sea, nosotros no solamente trabajamos con los niños, Martín, sino con todo el entorno, con las familias, con... y eso va transformando. Si le mostramos a los niños, obviamente a los niños, a sus familias y a todo el entorno, que hay un mejor mundo allá afuera, que sus colegios son bonitos, que se merecen lo mejor, pues eso es lo que ellos van a querer, siempre querer lo mejor, siempre buscar eso. Y ahí es donde rompemos verdaderamente, para mí, el círculo de la pobreza, donde les damos oportunidades y les decimos, oigan, allá afuera, no allá afuera, ya es ahí adentro, hay algo mejor por lo cual aspirar. Qué maravilloso escuchar esto, romper el círculo de la pobreza desde un cambio que lo vean en lo cotidiano. Diana, otro proyecto importante de eso, por eso es que no tienes tiempo de tanta actividad, es este proyecto que se está haciendo en los parques, a través de la fundación, llevar los cuentos a los parques. Bueno, Martín, esa es otra iniciativa, estamos... esa es una iniciativa realmente nueva, acaba de nacer hace un mes, nos estamos tomando los parques de la ciudad, fue una iniciativa que tuvo la fundación, y nos patrocinó la empresa Gases del Caribe, la fundación de la empresa de Gases del Caribe, creyó en nosotros, y hacemos, hacemos todos los días, vamos a un parque en la mañana y un parque en la tarde. Normalmente en la mañana hacemos un parque del sur, vamos a los colegios distritales, a los centros de desarrollo infantil, en los parques, y vamos a leer cuentos. Es la tradición oral, son los cuentos, es llevar la magia y la imaginación, y ha sido maravilloso. Y en las tardes vamos también a los parques del norte, o sea que estamos en el parque de la electrificadora, y alguien me decía, ¿pero por qué? Y yo decía, porque también queremos es tomarnos todo, es llevar la literatura a todos los niños, llevar las cuentos infantiles a todos los niños, y rescatar un poco esto que se ha perdido con toda esta era digital, y es rescatar un poco, volver a lo tradicional, volver al cuento, volver a esa tradición oral, a que nos echen cuentos, ya perdimos eso de que nos echaran los cuentos los abuelos, ya no hay tiempo para eso, ya no hay tiempo, entonces es tratar de rescatar un poco esto. Nos ha ido muy bien, cuando digo nos ha ido bien, es porque ha habido mucha receptividad de la comunidad. La gente, además que antes los parques eran símbolos de muchas cosas negativas, hoy cuando el muchacho tiene la oportunidad de ir al parque y tener la literatura allí, y de rescatar la tradición, es también una invitación al cambio de la relación de la gente con su entorno. Es que la transformación de los parques, eso nos ha cambiado, digamos a la niñez, el haber rescatado los parques en Barranquilla, volvimos a salir a las calles, los niños están otra vez un poco en las calles, estábamos guardados, estábamos en cuatro paredes, en los cementos, ya no teníamos la casa de la abuela, el parque, el patio, la finca, entonces yo pienso que al haber rescatado todos estos parques es que los niños vuelvan a salir a nuestras calles, que la ciudad tiene que ser de los niños, tenemos que estar acostumbrados a las ciudades llenas de niños, por eso toda la iniciativa y la pedagogía de nosotros es hacer a los niños visibles, los niños están ahí, y nosotros no educamos a los niños del futuro, vamos a educar a los niños del futuro, no Martín, nosotros educamos al niño de hoy, al niño presente, a ser un buen ciudadano hoy, a ser una buena persona hoy, y los resultados, claro que se van a ver en el futuro, pero nosotros queremos eso hoy, tomarnos las ciudades, que vean y que la gente se acostumbre a estar con los niños, o sea, que sean parte de nuestro entorno, y eso de los parques ha sido espectacular. Bueno, su mente siempre está viajando, volando, creando cosas nuevas, ¿qué más viene Diana, qué más sueños tienes para darle a tu ciudad, para darle a tu región? Bueno, millones de, tengo muchos sueños, muchos sueños, pero ahora quiero, así como tenemos cuentos al parque, queremos cuentos en todas partes, tomarnos los hospitales, ir a los hospitales, y leer cuentos a los niños enfermos, ir a las plazas, ir a las plazas, que también han rescatado mucho las plazas acá, entonces aprovechar todos esos espacios públicos, y llevar nuestra literatura, y llevar nuestros cuentos, y volvernos unos abanderados en eso que ha sido tan maravilloso, y es rescatar toda esa tradición, y todo ese mundo literario. Diana, tu mensaje para la gente joven, como tú, que está, que quiere hacer algo, que quiere entregar algo, ¿qué le dices tú a ellos? Yo le digo que sueñen y cumplan, porque yo creo que todo en esta vida, si uno trabaja un poquito, lo cumpla, o sea, cumplan los sueños, vayan, sueñen bien alto, y devolverle, y devolver un poco de lo que uno tiene, y de lo que la vida le ha dado a uno, a los que más lo necesitan. Eso es como mi mensaje, de verdad, hay que devolver, hay que devolver y ser agradecidos con la vida. ¡Qué maravilla! Diana Peláez, una vida dedicada a la educación, siempre creando, siempre generando, y nos dice, los niños son el presente. Gracias por estar en Mérito Empresarial. Martín, muchísimas gracias a ti y a todos los televidentes. Gracias.